nos está faltando esa calma para poder resolver los partidos creo que a veces bueno, reconocer que esta es una plaza difícil, que León es un equipo muy complicado, que trata bien el balón que tiene muy buenas secuencias y muy buenos movimientos los que siempre se tienen como en jaque, pero creo al mismo tiempo, como bien lo mencionas que en el segundo tiempo tuvimos para hacernos el partido más fácil, ser más contendentes incluso no necesariamente el penal, sino otras acciones que tuvimos para terminar el juego creo que sí, es una tarea a tener que desarrollar de una mejor manera, no sé si a lo mejor con alguna variante establecer mejor los cambios para buscar ese cambio de ritmo, esa esa determinación extra pero pues ahorita el sumar de a tres en estas circunstancias es bueno muchos lapsos del del partido tuvimos tuvimos el balón tratamos de de ser ofensivos tratamos de de tener oportunidades de gol no la metimos otra vez estamos fallando un poquitito en en la definición y bueno, creo que América tiene un buen equipo un equipo que si le dan la oportunidad este concreta así fue ahora creo que nosotros tuvimos dos dos desatenciones que que nos costaron el partido y bueno lo de Esmeralda no es es táctico hay que tratar de 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 buscarle a alguien que tiente a revolucionar un poquitito el juego y y tratamos con Itza con Itza que que ella cara y y trató de de tirar buenos centros entonces hay que tratarle de buscar el 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 lo mejor ofensivo que tenemos y bueno eso fue lo de hoy eso fue lo de hoy que te pasou eso es sí y hace hace se lo de